Hola, soy Miruna y estoy encantada de poder presentarte nuestra startup Mis Extraescolares. Uno de los principales problemas del sistema educativo actual es considerar la educación como la acumulación de conocimientos. Aunque la memorización es una parte importante del aprendizaje, no ha de ser el fin último. Hoy en día las escuelas se preparan para un cambio educativo curricular. Ejemplo de ello es la nueva ley educativa LOMLOE, que pretende desterrar el aprendizaje meramente memorístico y enseñar a todos los niños y niñas cómo utilizar el conocimiento para construir cosas. Las actividades extraescolares son una buena optativa para trabajar desde un enfoque competencial y además al estar fuera del currículum escolar nos permite complementarlo. Por ejemplo, para trabajar competencias del futuro y descubrir los talentos de todos los niños y niñas a través de, por ejemplo, clases de programación, formación en emprendimiento en las escuelas o, por qué no, clases de cocina. Encontrar actividades extraescolares no es una tarea siempre sencilla. Cuando salimos y preguntamos a las familias nos encontramos que sus principales problemas es que la oferta de actividades extraescolares en sus centros es reducida, lo que conlleva a tener que buscar estas actividades fuera del centro educativo, muchas veces fuera de su barrio, lo que origina problemas de conciliación. En cuanto a las AMPAs nos encontramos que el principal problema es poder llenar los cupos de estas actividades extraescolares. Cuando esto no sucede pierden tiempo, pierden dinero y ganan familias descontentas. En cuanto a las pymes encontramos que la captación de menores de edad es el tipo de captación más costosa y aunque quieren colaborar con colegios desconocen cómo realizar este primer contacto. El sector de las actividades extraescolares es un sector en pleno crecimiento y prueba de ello es que el año pasado facturó 17,4 millones. Nosotras planteamos Mis Extraescolares, un marketplace que ofrece actividades innovadoras a tres segmentos de mercado, familias, colegios y pymes y para ello ofrecemos propuestas de valor diferenciadas. En cuanto a las familias a través de los diferentes filtros que existen en la plataforma les ayudamos a encontrar las actividades extraescolares más adecuadas y además les ayudamos a gastar menos tiempo. En cuanto a los colegios con el acceso a familias y también a pymes que ofrecen actividades extraescolares innovadoras les ayudamos a innovar en su oferta educativa además de que les ayudamos a incrementar sus ingresos. En cuanto a las pymes también poniéndoles en contacto con familias y con colegios les ayudamos a incrementar sus ingresos. Nosotras nos diferenciamos de la competencia porque trabajamos con estos tres segmentos de mercado familias pymes y colegios y además introducimos un elemento innovador al tener en cuenta actividades que realmente potencian competencias del futuro. Nuestro modelo de ingresos se basa en el cobro de comisiones tanto a pymes como a colegios por cada transacción que se realiza a través de la plataforma. Para el caso de las familias el uso de la plataforma es gratuito. Actualmente el equipo lo conformamos Miriam y yo. Miriam se encarga de la parte financiera y de contabilidad y yo me encargo de la parte educativa y de relaciones públicas pero ambas estamos comprometidas con el desarrollo del marketplace. Hasta día de hoy hemos atravesado diferentes etapas en las cuales hemos adquirido formación en emprendimiento que nos ha ayudado a mejorar nuestro modelo de negocio pero también hemos mejorado nuestras competencias emprendedoras. Además hemos tenido la oportunidad de validar nuestras hipótesis iniciales a través de entrevistas tanto presenciales como online a los diferentes segmentos de mercado y también hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo dos versiones de nuestro MVP. Actualmente nuestro objetivo es seguir trabajando en nuestro MVP para poder testearlo ya con potenciales clientes. En mis extraescolares creemos que la educación es el motor del desarrollo social y económico. Contáctanos y colabora con nosotras para generar oportunidades de descubrir los talentos de todos los niños y las niñas. Ayúdanos a construir un futuro mejor.